Cierra Interrogación Infografía México y Venezuela La Serie del Caribe 6 de febrero México y Venezuela pasaron a comandar la tabla de posiciones al convertirse el domingo en los dos únicos equipos con tres victorias al doblegar respectivamente a Cuba y República Dominicana en la cuarta jornada de la Serie del Caribe. Panamá y Colombia, por su parte, tomaron aire al conseguir su segundo triunfo al superar a Puerto Rico y Curaçao, respectivamente. Los leones de Caracas superaron 3 a 2 a los tigres de la Isai y los cañeros de los mochis vencieron 5 a 4 a los agricultores de Bayamo. Mientras que los vaqueros de Montería se impusieron 6 a 5 ante Curaçao y los federales de Chiriquí derrotaron 3 a 2 a los indios de Mayagüez. Con estos resultados, Venezuela y México mejoraron su balance en 3 a 1, mientras que República Dominicana. Panamá, Colombia y Curaçao están igualados 2 a 2. Puerto Rico y Cuba, en tanto. Apenas suma una victoria en cuatro compromisos. El torneo se juega bajo la modalidad de todos contra todos en las primeras siete fechas. ¿Dónde los cuatro primeros se clasifican a las semifinales? Los ganadores de las semifinales, donde se mide el primero con el cuarto en la tabla de posiciones y el segundo con el tercero. Se adjudican el derecho de disputar la final del 10 de febrero en la capital venezolana. Leones 3, Tigres 2. Bajo la regla para definir los partidos empatados a partir del décimo episodio. Kelvin Gutiérrez comenzó el inning en la segunda almohadilla y anotó gracias a un Wild Pitch del relevista Ansoni Vizcaya. Quien en labor de dos entradas abanicó a cinco y otorgó dos boletos. Los Leones, en el cierre del décimo, empataron el marcador 1 a 1 con un sencillo al jardín central de José Rondón contra el relevista Jairo Asensio. En el undécimo episodio, Henry Urrutia volvió a poner a los quisqueyanos en ventaja 2 a 1, pero en el cierre de esa entrada. El venezolano Ali Castillo anotó tras un error del intermedista Gustavo Núñez. Después de un elevado al centro de Vilfredo Tobar. En el duodécimo, los anfitriones dejaron tendidos a los dominicanos en el terreno con una extrabase de Rondón. Que remolcó la carrera de Isaías Tejeda, un inicialista dominicano que defiende los colores de Venezuela. Cañero 5, Agricultores 4. La novena mexicana tomó una ventaja inicial de 3 a 0 en el primer episodio por intermedio de un sencillo impulsor de Rodolfo Amador y un doble productor de dos anotaciones de Joiter Doslavich. Los agricultores aprovecharon dos costosos errores de los cañeros y fabricaron en el segundo tramo un racimo de cinco carreras, únicamente dos de ellas limpias, ante el abridor Jeffrey Kinley. Jason Atondo, en tanto, comandó la ofensiva mexicana con un sencillo remolcador de dos de las tres carreras registradas en el tercer inning. La victoria se la acreditó el abridor Kinley, 1 a 0, quien lanzó seis entradas tras un mal comienzo y se combinó con los relevistas Rafael Córdoba. Samuel Sazueta y Jaque Sánchez para retirar a 22 bateadores seguidos hasta el hit de Guillermo Áviles. Luego de dos outs en el noveno, Sánchez contabilizó su segundo restate en el torneo. Perdió el relevista Kelvin Rodríguez, 0 a 1. Federales 3, Indios 2. Brian Torres y Emmanuel Rivera brillaron al bate con un triple y un doble, respectivamente. Para dar a los indios una ventaja de 2 a 0 sobre los federales en el tercer episodio. El equipo panameño, Empero, reaccionó y emparejó la pizarra 2 a 2 con carreras impulsadas en las siguientes dos entradas. La primera por Rodolfo Orozco con un doble y la segunda con un vuelacerca solitario de Jadiel Santa María. En el noveno, con las bases llenas, Iván Herrera remolcó la carrera de la victoria con un sencillo ante el relevista Carlos Francisco, 0 a 1. Que cargó con la derrota. El ganador fue el relevo David Richardson, 1 a 0. Vaqueros 6, Curazao 5. El equipo colombiano abrió el marcador en LS piernas de Gustavo Campero, que conectó un doble y anotó en una jugada de selección luego de robarse la tercera almohadilla. Fabián Petrus aumentó la ventaja 2 a 0 con un sencillo en el cuarto tramo. Signor Globstock descontó con un imparable en el cierre del cuarto y Andrelton Simmons puso la pizarra 3 a 2 con un cuadrangular impulsor de dos carreras en el sexto. El equipo curazoleño amplió la ventaja 4 a 2 luego de un error en el tiro del campo corto Petrus en el octavo, pero el colombiano Jordan Díaz, prospecto de los atléticos de Oakland, empató la pizarra 4 a 4 con un indiscutible de dos carreras en el noveno. La paridad se rompió el 1 tercer inning como consecuencia de la regla que contempla comenzar la entrada con un corredor en segunda, la carrera la empujó Pavel Manzanero. Petrus, por su parte, añadió otra carrera con un honrón. Seguidamente, también bajó esa regla. Curacao descontó con una rola de Simmons. Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del decano de la prensa nacional. Y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información verás, cómo ha sido nuestra bandera desde 1904. Contamos contigo. Por, el impulso autor, Enrique Suárez. Fecha de publicación. 20 23, 02, 06 11 horas, 25 minutos y 0 segundos fuente.